hola y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal y hoy en este vídeo no os voy a enseñar algo nuevo nuevo sino os voy a enseñar algo que os va a facilitar el uso de ideas para rescalar vídeos o imágenes en este caso sólo imágenes porque este programa es de imágenes para vídeo y haré un vídeo aparte ya que hay otro programa muy interesante que es muy rápido para interpolar y rescalar vídeos que bueno vais a flipar cuando cuando veáis en el siguiente vídeo en este caso sólo me voy a centrar en imágenes y es que como recordáis hace tiempo hice un vídeo de cómo rescalar con realer scan enseñé a instalar la versión de python y a usar también la versión de vulcan pero qué pasa el estar usando comando estos ratos como cansado o sea tener que abrir una consola todo el rato para meter el comando para rescalar y tener que poner todo es como muy cansado por eso hoy os voy a enseñar upscali con este programa tendréis una interfaz gráfica para poder rescalar imágenes y es muy cómodo hay varios programas para rescalar imágenes pero para mí este es el que es más cómodo más fácil de usar y además ya viene con modelos descargados y tú puedes añadir también modelos para para rescalar entonces está bien básicamente hay que ir a la página que como siempre lo tendréis todo en la descripción del vídeo ir a download descargar aquí para vuestra plataforma en mi caso es windows así que le doy clic a de windows y cuando habréis instalador os saldrá esto de aquí básicamente tenéis que darle a más información y ejecutar de todas formas le dais permiso para que tenga acceso a instalador para instalarse le damos a instalar y ya está y aquí tendríamos el programa como lo usamos pues por ejemplo tengo estas imágenes de aquí por ejemplo voy a la foto esta que tengo aquí y la voy a bajar a la mitad de resolución para ahora volver a rescalarlo y ver cómo queda en comparación con la imagen original pues tan fácil como coger arrastrar que se acaba de hacer en un momento y voy a darle a buscar y ahora aquí tras unos segundos ya tenemos imagen de rescalada por ejemplo sí tampoco se ve mucho la diferencia porque ya estaba en muy buena calidad la imagen original pero sí que se nota de la mejora si los pongo aquí en envidia y cat y me acerco veréis que esta que es original se ve bien la rescalada se ve bien y esta quita de baja resolución veis se ven los cuadraditos se desescalado en el texto bueno ya no se puede leer aquí tendría que poner one piece no es el one piece o pola de drag pola de drag no se ve no se le puede leer aquí pero el resto las demás cosas están muy bien son muy bien está muy bien hecho rescalado pero también es un poco trampa porque ya de por sí tiene muy buena resolución lo que le entra entonces vamos a coger la imagen está de aquí que es un cuarto de la resolución como veis y aquí en la vista previa ya se ve pixelado y aquí vamos a poner un rescalado de un por cuatro le damos a buscar y ahora aquí sí que pasó esto sí que se nota la diferencia está como aquí está muy pixelado y equipo se ve súper bien ya de paso vamos a probar el ultra sharp que se suele ver muy bien aquí ya sería de cada uno probar los modelos saber cuál es el que va mejor con cada imagen wow el ultra sharp también se ve muy bien ahora los comprobamos aquí a la izquierda está el original aquí el de un cuarto de la resolución aquí está el ultra sharp y aquí está lópez cali normal por ejemplo nos podemos volver a acercar al pero ya aquí y ahora sí que sí el rescalado ya no se ve también el sector hay aquí el texto este se ve bastante mal pero igualmente se ve bastante bien el trasharp intenta como poner más detalle y hace que tenga más artefactos pero los dos se ven muy bien o está está muy bien o más porque si tú comparas esto aquí una distancia que está bien sin hacer zoom aquí está el pixelado y aquí está el rescalado se ve mucho mejor también podemos escoger un vídeo que está ya mucha resolución y añadirle todavía más resolución por ejemplo voy a poner aquí lópez cali y voy a hacerle un por dos ahora aquí la vista previa ya podemos ver la imagen rescalada no se nota nada la diferencia porque ya están en muy alta resolución los dos así que el seguir aquí en vídeo y cat y ahora podría estar aquí zoom por ejemplo vamos a acercarnos al a la cosa de ésta y mientras aquí se ve pixelada esta distancia aquí se ve bien igual es increíble se ve muy bien podría ponerle todavía más escalado y que aquí tuviera más detalle pero es increíble aquí la persona está está pixelada y aquí están mucho menos pixelada y más detallada o no sé a ver el barco este aquí miran se empieza a hacer ruido a lo mejor se activó el modo de a que se puede activar en ajustes tardará mucho más pero el resultado será todavía mejor pero wow se ve increíble si me acerco aquí el pilar en este se ve así muy suave muy bien detallado y aquí se ve pixelado y por ruso o la mesa está aquí se ve un poquitín y aquí se ve mucho mejor es increíble esto bueno básicamente ya sabíais que se pueden rescalar imágenes y todo pero ahora con este programa es mucho más fácil de hacer y mucho más rápido que tener que poner comandos y todo es mucho más cómodo también este se puede usar para dar a vídeos si fijáis aquí hay el botón de patch buscar y que es básicamente que podemos rescalar toda una carpeta entera pero si lo vais a usar para vídeos que es para lo que se suele usar esto lo de bach y buscar y hay otro programa diferente que subiré un tutorial aquí poco en el que es mucho más cómodo y mucho más rápido que usar upscali ya que usa unos truquitos que hace que vaya mucho más rápido entonces básicamente es esto espero que os haya gustado el programa y el vídeo espero que os gusten mis tutoriales y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente vídeo adiós